Hoy me animé por primera vez a hacer esa salsa tatemada que de verdad me provoca demasiado. Yo sigo a un muchacho que se llama Oscar, su cuenta es la capital. Yo dije, bueno, se ve fácil de hacer, imagino que el sabor ahumado le debe dar un plus. Como hoy vamos a aprovechar y hacer unos tacos, pues yo dije, hoy es el día, así que vamos a hacer. Esta salsa me fui al supermercado a comprar tomatillos, porque también sé que la puedes hacer con tomate roma, el tomate rojo, pero la quiero hacer verde. Y me fui por unos alapeños, vi que la puedes también hacer con chile serrano. Aunque me gusta el picante, tampoco quería que picara demasiado. Los demás ingredientes pues ya lo tenía en casa. Voy a usar media cebolla, unos dientes de ajo y creo que eso es todo. Aquí ya puse a calentar el sartén. Lo voy a hacer en sartén de hierro porque sé que le va a dar un extra de sabor al quemadito de los vegetales. Vamos a esperar que caliente un poco, lo voy a poner a fuego medio. Bueno, mientras se calienta el sartén, les quería comentar que si no saben, yo soy venezolana, pero amo la cultura mexicana. Y más viviendo aquí en Texas, que la cultura mexicana está bastante presente. Y uno se acostumbra mucho a las comidas, a los sabores, a las personas. Voy a agregar una cucharadita de aceite de oliva a todos los ingredientes. No sé si se hace así, pero siento que así puede que se cocine mejor o se le cree mejor una capita ahumada. Voy a empezar por poner los jalapeños, la cebolla, media cebolla y los dientes de ajo con cascarita. Y voy a esperar que se cocinen un poquito los jalapeños, que se tardan un poquito más. Y luego agrego los tomates. Vi varios videos de La Capital y de otros más para poder instruirme en esta salsa. Ojalá me quede bien, espero por favor. Si no, igual están las sugerencias en los comentarios si me faltó algo. Bueno, según las instrucciones, primero tengo que cocinar como por 10-15 minutos los jalapeños, la cebolla y el ajo. Al final coloco los tomates que se van a cocer un poco más rápido. Vamos a paso a paso. Vamos a ver cómo va esto. Voy a retirar los ajos y la cebolla para colocar los tomates. Porque evidentemente es muy pequeño el salsen que tengo y no me va a caber todo. Y voy a dejarlos jalapeños un rato más porque siento que les falta un poquito. Bueno, ahí quedaron. Creo que ya es momento de voltear los tomates con la mano porque con la pinza no creo que te pueda. Vale, unos minutitos más aquí para llevarlo a la procesadora. Bueno, ya esto estuvo listo. Y sé que como yo mucha gente tiene la duda que es tatemar, un término que no estábamos muy familiarizados y lo tuve que buscar. Y dice que tatemar es un término de origen náhuatl que significa asar o tostar alimentos especialmente sobre fuego directo o brasa. Ya sabemos, aquí aprendemos todo también. Tatemar es de origen náhuatl. Lo voy a procesar en la licuadora. Y ya por aquí preparé los chiles. Le quité esta partecita. Solo quiero esto. Los chiles. La cebolla. Los ajos los voy a pelar porque lo había cocinado con la cascarita. Y por último los tomates. Voy a terminar con un poquito de sal. Voy a agregarle como esto. Y pimienta recién molida. Miren, esta licuadora es súper potente. Entonces creo que lo voy a licuar a pulsos. Y voy a agregar un poquito de líquido si hace falta. Yo la quiero procesar más porque no quiero que se me vuelva muy líquida. Voy a colocarla en este recipiente para poderla guardar y reutilizarla en la semana. A ver qué tal la textura. Parece que está perfecta. Vamos a probarla por primera vez. Deliciosísima. Le agregué limón y tiene como un acidito. Creo que son los tomatillos. No pica tanto tampoco. Una cosa deliciosa que provoca comérsela a cucharadas. Pero bueno, vamos a calmarnos que aquí faltan los tacos. Y creo que voy a apartar un poquito para agregarle cilantro. No quiero agregarle a todo el cilantro porque me gusta como quedó. Ahora sí, vamos a preparar los tacos y a preparar la comida completa. Acabo de colocar la carne. Voy a cocinar por dos minutos de cada lado. Y nada más la sazones con sal y pimienta. Y finalmente así quedaron los tacos. Le agregué un poquito de ensalada en el fondo. Aguacate. Y mezclé un poquito de la salsa con cilantro y cebolla. Qué delicia. Vamos a darle a provecho. Creo que va a ser mi nueva adicción de salsa. No me imagino esa salsa con unos huevitos en la mañana. Debe quedar deliciosa. Bueno, ahora sí, yo voy a comer. Gracias por acompañarme en este video. Ya saben, si tienen más sugerencias de recetas que pueda hacer, bueno, me las dejan en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Se les quiere mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.